Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar, Señor hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron Señor atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió, no he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo Señor socórreme. Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perros. Ella respondió y sin embargo Señor los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos amigos, qué linda que es esta lectura, ¿verdad? Pero a te cuñan de yara y con evaí a este día. Y la verdad parece que el Señor hoy está levantándose con el pie izquierdo. Ya es ahí, señor. Ya lleva. Se encuentra con esta mujer, Ciro, Fenicia, allá del norte. Entonces evidentemente que ahí ya están más allá. Pagano, quería decir, el pagano es el que está más allá de la frontera. Entonces Jesús dice, yo no he venido aquí para las ovejas que están más allá. Yo vine para las ovejas perdidas de Israel. De Israel. El pueblo elegido, ¿verdad? Ahora, recordemos que estamos con San Mateo. Entonces ellos entienden muy bien este mensaje y entienden muy bien esta terminología. San Mateo escribe a los judíos, ¿verdad? Y entonces le está diciendo a ellos. Pero al mismo tiempo, queridos amigos, le está diciendo aquí a los judíos, a la comunidad cristiana, judeo-cristiana, ¿saben qué? Yande yara, él es universal. Yande yara, él es un entero de este abeño, da egu, o es solamente para los santitos, no viene solamente para el pueblo elegido, no viene solamente para Israel. Yande yara, y para todos los pecadores. Para todos los pecadores. El Papa en estos días, ¿verdad? Con los jóvenes en Portugal, qué lindo. Cuando él estaba diciendo eso, ¿verdad? En la iglesia hay lugar para todos. En la iglesia debemos irnos todos. Es la comunidad, comunidad. Es la comunidad enferma, es la comunidad pecadora, es la comunidad que está caminando, es la comunidad que crece un poquitito más santa. Es la comunidad que ya ha llegado a los altares, los santos. Esta es la comunidad nuestra, queridos amigos. Entonces, anínala ya, es vela, veroril, aníá, entiende, un ramo guaysa. Si somos cristianos, tenemos que entender que el Señor nos regala su gracia. Y para eso nos llama en comunidad. Eso es lo que tenemos que ver. Y eso es lo que tenemos que pedir. Y es por ahí donde tenemos que caminar, ¿verdad? Y entonces Jesús, aquí se encuentra, esta mujer cananea, viene, se tira, se arrodilla. Antes que nada, desde atrás, ¿verdad? Comienza a gritar. Pero miren también cuál es la actitud de los discípulos. Sus discípulos se acercaban y le pidieron, atiéndela, porque nos persigue con su grito. O sea, ellos no tienen otra visión. ¿Será que no tenemos otra visión? Yo vengo a pedirte solamente un milagrito porque no le quiero más escuchar a esta señora. No, esto no puede ser. Esto no puede ser. Entonces, Jesús, por eso responde, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Ahí está. Esta es la misión importante que ellos sabían que es el mesianismo. Por eso que se insiste para decir, Jesús es el mesías, yo he sido enviado, porque le estaba hablando a los judíos. Los judíos sabían que el mesías venía sobre todo para el pueblo de Israel. Punto y basta. Entonces, aquí se presenta, Mateo le dice, cuál es la conciencia de Jesús. Yo he venido aquí, pero después hay una apertura enorme. ¿Por qué? Y porque viene esta mujer, ¿verdad? Se adelanta al grupo, se tira a los pies de Jesús. O Yocóbeña de Yara. Y entonces le dice, Señor, socórreme. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perros. ¿Qué pucha? ¿Hago y pojo? ¿Quiña de Yaraína? No está bien hacer eso. A los hijos, yo vine para ellos. Pero iba a leveso y dijo, cuña, qué fe que tiene, ¿verdad? Queridos amigos, cómo nosotros podemos sacar esa gracia de Dios. Queridos amigos, cómo nosotros podemos sacar, ¿verdad? De Dios. Eso que necesitamos para que podamos también nosotros ofrecer, ¿verdad? Lo mejor. Señor, los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Apea ya. Yande yara, ve, los cabetes y ya. Qué grande es tu fe, mujer. Qué grande es tu fe. Se cumpla así como tú quieres. Queridos hermanos, ya lleve a mí no pea y peña de yara, vea, lleva. Que a tus amores, ya lleve a peña de yara, lleva. Que nuestra fe crezca. Que podamos adherirnos porque sabemos que en la medida en que insistimos, aunque sea de esa migaja, sabemos que la migaja de Dios es el don más grande que podemos recibir también, ¿verdad? Una migaja de Dios, queridos amigos, nos renueva la vida, nos renueva la familia, nos convierte a Dios. Nos cambia la existencia, nos rejuvenece a todos y sobre todo hace que no existan más gente que robe, ladrones, que tengamos un país justo, honesto. Esa es la migaja que necesitamos, aunque sea para nuestra nación, para nuestro pueblo, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Ya lleve a mí no peña de yara, vea, señor. Ya hoy hubiese lleva, peña de yara, vea, señor. Aunque sea pe migaja, nada me de mi ore, o la neta me van a lleva. Ya se me diga a tu mí, pero cambia a mí, a lleva. Que así sea. Que así sea. Que así sea.